¡Mmm! ¡Ulala! ¡Es hora de sumergirse! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Fantástico! ¡Kelly, vas tú! ¡Pollo! ¡Genial al principio! ¡Hasta que te das cuenta que tienes que mojarlo en chocolate! ¡Ew! ¡Buena suerte, chica! ¡Y a tu paladar también! ¡Eso no es agradable! ¿Sabes qué? ¡Salsa de queso al rescate! ¿Viértela? ¡Oh, sí! Convertir a esa salsa de chocolate ensalada. Justo lo que necesitamos para este pollo. Pero no tanto para las donas. ¡Tuviste tu turno! ¡Abran! ¡Piruletas! Todo tipo de sabores diferentes también. ¡Qué dulce! ¡Sumergelas, chica! ¡Mmm! ¡Fantásticamente chocolatado! ¡Un combo perfecto! ¡Caramelos para Kelly también! ¡Arco iris deliciosos! ¡Tan genial! ¡Qué suerte tienes, niña! ¡Ábrelos! ¡Seguro que son chiquitos! ¡Serán perfectos con chocolate! Tracy moja su paleta sin problema. ¡Pan comido! ¡Kelly, por otro lado! ¡Bueno! ¡Compruébalo por ti mismo! ¡Es difícil trabajar con estas pequeñas cosas! ¡Especialmente con esas uñas locas! ¡Mmm! ¡Tenemos que encontrar otra forma, Kelly! Tracy se ríe al verla. ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¡Kelly vierte los dulces en un tazón! ¡Y ahora qué! ¡Con la ayuda de estas uñas súper dulces! ¡Kelly pega sus skittles! ¡Así! ¡Casi! ¡Uñas de caramelo! ¡Fantástico! ¿Quieres saber la mejor parte? ¡También son fáciles de mojar! ¡Kelly, eres una genia! ¡Disfruta! ¡Te has ganado hasta el último bocado aquí! Tracy está celosa. ¡Ella toma una pequeña paleta! ¡Ajá! ¡Kelly, mira! ¡Entonces ese palo pegado a la paleta es por nada, Tracy! ¡Y Kelly anota! ¡Ven aquí tú! ¡Divertidísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso estaba destinado a suceder! ¡Lo siento, Tracy! ¡Pero qué desastre! ¡Ulalá! ¡Mira todos esos dulces! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Las galletas primero, por supuesto! ¡Guau! ¡Galleta de helado! ¡Debajo de la fuente de chocolate va! ¡Buen viaje, hermosa! ¡Mmm! ¡La perfección de chocolate! ¡Sí! Elsa también tiene la idea correcta. ¡Tan bueno! ¡Tan arcoiris! ¡Pienso que es hora de dar el primer bocado! ¡Apenas puedo esperar! ¡Ven a mamá! ¡Mmm! ¡Tan bueno! ¡Ok, Stace! ¡Ten el tuyo! ¡Ah! ¡Vaya, Amy! ¡Debe haber sido un accidente! ¡No! ¡No creo que haya sido un accidente! ¡Spidee! ¡No busca ningún problema! ¿Verdad, Spidee? ¡Ahí es donde pensé mal! ¡Tan mal! ¡Ah! ¡Sólo mira esto! ¡Telaraya! ¡Activar! ¡Oh, no! ¡El fondue de Stacy está arruinado! ¡Elsa se ve mortificada! ¡Y Stacy es seguro decir que su corazón está roto! ¡Y mira! ¡Aquí viene el viejo amigo Hulk! ¡Y él también tiene su parte de ser horrible! ¡Bien! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Ataque de Slime! ¡Todo sobre el chocolate de Elsa! ¡Qué despreciable! Y después de arruinar el día, los dos tontos se van. ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Tanto para nuestro río de lodo! ¡Ese Slime apesta! ¡Y nadie quiere una red de chocolate! ¡Espera! ¡Una idea! ¡Wosh! ¡Wausa! Stacy acaba de convertir una telaraña en una nube de algodón de azúcar. ¡Genia! ¡Harvard te espera, señorita! ¡Tan rico! ¡Más, más, más! Ahora, ¿qué hacemos con esta basura de Hulk? ¡Oh, wow! ¡La señorita rica lo tiene todo! ¡Y una pizza rancia para Mare! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Chocolate sobre la bondad de chocolate! ¡Oh, bebé! ¡Piensa, Mary! ¡Piensa! ¡Oh, sí! ¿No quieres mojar queso en chocolate? ¿Quién quiere? ¡Pero esa orilla es una delicia inigualable! ¡Oh, wow! ¡Tan bueno! ¡Y eso no es todo! ¿Qué haces con una pizza y una fuente de chocolate? ¿Por qué no hacer un popote? Todo el chocolate, nada de queso. ¡Increíble! Leila quiere intentarlo. ¡Entra ahí, chica! ¡El agua está bien! ¿Qué? ¡No es chocolate ilimitado, después de todo! ¡Coptexitos! ¡Anotación! ¡No para Tracy! ¡Lástima que no puedas deleitarte con esta belleza de fuente de chocolate! ¡Segunda tarea! ¡Localizar las golosinas! ¡No es demasiado difícil para Elsa! ¡Sumérgelo! ¡Gérmenes! ¡Gérmenes! ¡Ella ha tocado todo! ¡Excepto las golosinas hasta este momento! ¡Bebé! ¿Quieres dulces? ¡Elsa! ¿De dónde diablo sacaste eso? ¡No importa! Tracy estará ocupada durante los próximos días. ¡Miren esto! ¡Sonaja, sonaja! ¡Chomp! ¡Solo sigue el sonido! ¡Sí! ¡Estás tan cerca! ¡Cerca de completar un círculo completo alrededor de la Tierra! ¡Dedicación! ¡Es de durarse! ¡Grrr! ¡Y ha dejado sus regalos desatendidos! ¡Bien por Elsa! ¡Qué idea tan brillante! Ahora, vamos a secar esta fuente de chocos, ¿sí? ¡Oh, Dios! ¡Tracy! ¿Qué? ¿Ya no quieres tus bocadillos? ¡Wow! ¡Fuente de chocolate! ¡Me encantaría nadar en una de esas, si soy sincera! ¿Podemos proceder? ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Huevos de chocolate! ¿Con chispas? ¡A Elsa le gusta lo que ve! ¡Uuuh! ¡Una idea! ¡Stacy abre su huevo! ¡No hay pollito de chocolate, pero ella agrega su propio relleno! ¡Mmm! ¡Tan increíble! ¡Quiero algo de eso! ¿Qué tal sabe? ¡Oh, es increíble! ¡Elsa comiendo! ¡Con sus ojos! ¡Oye, abre el tuyo, Els! ¡Tú también tienes una sorpresa! ¡Santos cielos! ¡Saca el huevo de Stacy el parque! ¡Mmm! ¡Pero aún así no hay pollito mutante! ¡Llenar esa cosa llevará todo el chocolate de allí! Stacy está celosa y no puedo culparla. De ahí el secador de pelo. ¡Y aquí viene! ¡Wow, no! ¡Se está derritiendo por todos lados! ¡Dios mío, no! ¡Baste, Stacy! ¿Por qué debes arruinar la diversión? Eso no impedirá que Els ingiera su dosis diaria de cacao. Derretido, pero bueno. Y tomaré algunas chispas para un nuevo look de maquillaje. Está de moda estos días. ¡Qué linda! ¡Beso, beso! Bien, entonces, dice Stacy. ¡Es hora de rociar chispas, nena! ¡Genial! No discutiré con esa lógica. ¡Disfruten, señoritas! Y sálvenme una gota o dos de ese río de chocolate. ¡Abran! ¡Chocolate es tan enorme! Y mira, una fuente de chocolate a tu disposición. ¡Oh, hagamos esto! ¡Ábrelo! ¡Wow! Nunca había visto un chocolate de ese color antes. Y ese rosa fuerte... ¡Yuf! ¿Qué te parece? ¡Oh, es delicioso! Tracy decide sumergirse. Muy bien. ¡Y la fuente se vuelve azul! ¡Épico! Ahora me pregunto qué pasa si Elsa sumerge el suyo. ¡Azul en azul! ¡Tan increíble! ¡Elsa! ¡Vamos, chica! ¡Fuente rosada! ¡Aquí vamos! ¡Rosa... ¿Fuente? ¡Nope! ¡No funcionará para Elsa! ¡El azul está demasiado apegado a esta fuente! ¡Eso es bueno para Trace! ¡Eso es bueno para Trace! ¿Qué pasa cuando nos desconectamos? ¡Bam! ¡Trace está congelada! ¡Ella debe tener una conexión a la fuente! ¡Y de vuelta! ¡Ja! ¡Es como si nada hubiera pasado! ¡Bam! 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 ¡Una oportunidad perfecta para robar un bocado! ¡No hay nada que Miss Mora Azul pueda hacer al respecto! ¡Gracias, señorita! ¡Uf! ¡Le espero un rudo despertar! ¡Mi chocolate! ¿Dónde? ¡Oh, Elsa! ¡Tienes que dar algunas explicaciones! ¡Hora del delicioso chocolate para la panza! ¡Ryan no lo tiene fácil! ¡Tiene el pequeñito! ¡Medio para Loli! ¡Nada mal! ¡Chica Rye! ¿De dónde sacaste ese popote tan pequeño? ¡Oh, bueno! ¡Supongo que fue útil! ¿Quién sigue? ¡El popote normal funcionará bien! ¡Ponte esos lentes de popote, bebé! ¡Tan lindo! ¿Tienes habilidades, chica? ¡Ryan está celoso! ¡Bebiendo chocolate a través de mis lentes! ¡Un sueño verdadero! ¡Ok! ¡Es turno de Mary! ¡Hemos guardado lo mejor para el final! ¡Vas, chica! ¡Caramba! ¡Eso es un popote grande! ¡Ahora! ¿Qué es este susurro sospechoso? ¡Una broma de huevo! ¡Es el tamaño perfecto para ese popote! ¿Qué está pasando aquí? ¡Algo está atascado! ¡Sácalo! ¡Directo a tus amigos! ¡Ahora le salió el tiro por la culata! ¡Muchas gracias por vernos, chicos! ¡Nos vemos la próxima en nuestro programa! ¡Mientras tanto, asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita! ¡Nuevos videos salen todo el tiempo! ¡Y no querrás perder el ritmo! ¡Ok! ¡Bye!